Buenas tardes. Primero que nada, ¿verdad? Primero agradecerles a todos los que se unieron. También agradecer por el espacio. Bueno, mi nombre es Andrés Ramos. Yo soy desarrollador senior para GFT. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de accesibilidad. Entonces, he adquirido cierto conocimiento y a la vez me gusta mucho. Siento que es un tema que nos compete a todos porque realmente todas las partes de desarrollo están involucradas, ¿verdad? Ya sea diseño, la parte administrativa, los desarrolladores. Entonces, pues, espero que les guste y les voy a dar una pincelada de lo que, bueno, lo que es más o menos, ¿verdad? Empezamos por la agenda. Vamos a empezar viendo qué es la accesibilidad, ¿verdad? La definición. Vamos a ver los tipos de discapacidades para entender por qué es que muchas de las cosas que ponemos en el código, en los colores y todo esto se pone, ¿verdad? Para conectar con esto. Y luego vamos a traer el papel viendo las guías y la ley que existe con esto. Bueno, la guía que existe se llama el Web Content Accessibility Guidelines, ¿verdad? Vamos a ver un poco en detalle. También vamos a ver cómo funciona un poco la accesibilidad en Estados Unidos. Y, bueno, vamos a hacer un poco de herramientas de auditoría para accesibilidad. Pero, bueno, ¿qué es la accesibilidad? Es la práctica de asegurar, ¿verdad? Que no haya barreras de prevenir la interacción o el acceso a sitios web, ya sea por personas con discapacidades o personas que tengan restricciones socioeconómicas u otras, ¿verdad? Porque la accesibilidad no solo involucra la parte de, ¿verdad? Personas con discapacidad. También involucra el poder dar las personas brindar espacios de diferentes dispositivos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me conecto desde un teléfono, desde una tablet, desde una computadora? Estoy viendo el mismo contenido. Así ya sea desde una diferente conexión de internet, ¿verdad? Sea un 4G, un Wi-Fi. Entonces, la accesibilidad va más allá de solo la parte de personas con discapacidad. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, tenemos muchos, ¿verdad? Pero, bueno, primero cuando se tiene una buena estructura de HTML, hace que las búsquedas sean mucho mejores y el sitio sea mucho más encontrable. ¿Por qué? Hay una estructura y el buscador entiende mucho mejor el sitio. También mejora lo que es la imagen pública, ¿verdad? De lo que es el sitio y la empresa, porque muestra que la persona está interesada en incluir a ciertas personas con una discapacidad o con otros dispositivos. Entonces, mejora la imagen pública. A la vez, adquiere más usuarios. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, la accesibilidad también involucra la parte de los dispositivos. Que yo me pueda conectar desde el teléfono, la tablet, la computadora, inclusive desde mis datos móviles o el Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, se tiene más personas que utilizan el sitio. Y no solo esto, también, bueno, uno se salva de demandas porque en ciertos lugares es la ley. La accesibilidad web en ciertos lugares es ley. Entonces, más adelante vamos a ir viendo un poco, pero es para que te dé un concepto de lo que más adelante viene, ¿verdad? Bueno, ahora seguimos con los tipos de discapacidad, ¿verdad? Que tenemos que entender que las discapacidades son, como las personas en general, son diversas. Entonces, existen varias y uno tiene que pensar más allá del uso que uno le da a la web. ¿Por qué? Porque como yo utilizo mi computadora, como yo utilizo mi teléfono, puede que sea muy diferente a como lo utilizan muchas personas. Y no solo hay que entender cómo lo hacen, sino aprender para ver en qué uno puede ayudar, cómo mejorar la experiencia para esas personas. Bueno, empezamos con las personas con discapacidades visuales, ¿verdad? Que van a ser personas con ceguera, con baja visión, hasta con daltonismo. Entonces, vemos que es algo muy amplio y que, bueno, ¿qué dispositivos utilizan ellos? Lupas físicas, utilizan también tipo, han visto en Chrome que uno puede hacerle zoom y zoom out, ¿verdad? Inclusive hasta en Word o presentaciones. Hay ciertas herramientas que el software ya trae. Y también existen los screen readers. Este es otro tipo de software que vamos, que nosotros podemos hacer muchísimo por esto, que ya vamos a verlo en detalle. Bueno, pero ¿qué es un screen reader, verdad? Un screen reader es básicamente una tecnología que va a tomar el contenido que está en pantalla y lo va a decir en voz alta o lo va a traducir a una salida de braille, ¿verdad? Existen muchos ejemplos de lo que son screen readers, ¿verdad? Pero bueno, para Windows está JAWS, se llama, o MVDA, y para Mac VoiceOver, pero como les comento, hay muchísimos. Pero bueno, que lo importante de esto es entender que este asistente va a ir tomando un bloque de la página, lo va a ir describiendo en voz alta y luego va a ir tomando elemento por elemento. ¿Qué elementos pueden ser? Bueno, pueden ser imágenes, el texto, botones. Entonces, es todo lo que está en la página. Yo aquí voy a hacer un ejemplo con VoiceOver, que es para Mac. Está gratuito, ¿verdad? Si tienen una Mac, pueden utilizarlo. Aquí pongo unos comandos, pero realmente lo que me quiero enfocar es en la navegación, que realmente la navegación es como de las funciones básicas que uno tiene, ¿verdad? Entonces, está la navegación de elemento por elemento, ¿verdad? Que es control, option y una flecha izquierda o derecha, o navegación por headings, ¿verdad? Control, option, command y h. Que headings son los títulos, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que hasta la estructura HTML que utilizamos es importante para la navegación, pero ahorita lo vamos a ver en detalle. Bueno, empezamos con la navegación básica, elemento por elemento, control, option, con una flecha izquierda o derecha, ¿verdad? Aquí pongo el teclado ahí para guía visual también. Bueno, aquí hay un ejemplo, utilicé Wikipedia. ¿Y cómo funciona el screen reader de voiceover? Bueno, va a llegar y va a tomar un bloque completo y va a decir en voz alta la información de este bloque completo. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, es un contenido con una navegación vacía. Si proseguimos navegando, bueno, ahí ponemos el comando, ¿verdad? Si seguimos navegando, vamos a ir viendo elemento por elemento. Entonces, vamos a ver, ok, ese es un título de nivel 1 que dice Google. Si continuamos, vemos que hay un, ok, vemos un botón que tiene otra información diferente. Está diciendo una información diferente a lo que está en el botón, ¿verdad? Go to an article in another language, ¿verdad? Disponible en cientos de lenguajes. Pero, ¿por qué está siendo diferente lo que está en el botón a lo que está diciendo el screen reader en voz alta? Bueno, es porque si abrimos esta herramienta para inspeccionar qué es lo que está sucediendo, vemos que estamos utilizando esta etiqueta del área label, ¿verdad? Y si vemos que lo que dice en la etiqueta es exactamente lo que está diciendo el screen reader. Entonces, ¿qué estamos notando? Que esas etiquetas escondidas sí funcionan y tienen toda una razón de ser, ¿verdad? Que un screen reader va a decir, bueno, dando más contexto para que la persona que está escuchando diga, ah, mira, tengo más contexto con este botón y así. Entonces, vemos que va más allá, ¿verdad? De lo que no estamos viendo. Bueno, igual con la navegación continuaríamos, seguiríamos viendo un bloque, luego veríamos elemento tras elemento, ¿verdad? Pero como ven, iríamos un bloque, un botón, luego el otro botón, luego un bloque, botón, luego otro botón y luego texto, ¿verdad? Tomaríamos el bloque de texto e iríamos viendo el texto para luego un botón. Entonces, vamos viendo muchísimos elementos. El screen reader toma todos los elementos en pantalla. Vemos este ejemplo. Quería ponerles un ejemplo de qué sucede cuando yo paso por una imagen, ¿verdad? Que es súper importante. En cualquier lugar se utiliza. En Wikipedia, en esta misma página, encontré un ejemplo que, ok, yo paso con el screen reader y me dice, ok, estoy en un link, hay un archivo y me dice el nombre del archivo. Google Page Brain, ¿verdad? Esto es lo que yo recibo. La información que recibo es nada más esto. Me está dando contenido, me está dando una perspectiva, algo. Pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, abrí el inspector y me di cuenta que esa etiqueta Alt, se llama, bueno, es Alternative Text, texto alternativo, se utiliza en las imágenes para dar más contexto, para describir de qué es la imagen y por qué. Aquí estamos viendo un ejemplo de que esta imagen no tiene un texto alternativo y yo solo recibo el nombre. Y el nombre a mí no me da contexto, no me da nada. Y por otro lado, es súper curioso porque vemos la otra imagen que justamente en el mismo bloque y todo, sí tiene un texto alternativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a decir el screen reader? Es un link con una imagen donde, bueno, está Eric, Sergey, Larry, sentados juntos. Entonces, aunque yo no estoy viendo la imagen, yo sé lo que está pasando. Entonces, vamos viendo cómo estas etiquetas, cómo todas estas cosas afectan, ¿verdad? Pero vamos viendo cómo es toda una parte del screen reader de navegación de elemento por elemento, que repito, ¿verdad? Sería ir viendo el título, luego el texto, luego el link que viene, luego más texto. Entonces, se vuelve un poco engorroso. Pero, ¿qué sucede? Tenemos el tipo de navegación por heading, ¿verdad? Que es estos comandos de control, option, command y un H, que es súper curioso porque nosotros podemos verlo como un índice de un libro, ¿verdad? ¿Por qué? Esta es la forma usualmente más común de navegar. Porque si yo solo quiero leer, por ejemplo, de multiplicaciones, busco el tema de multiplicación. Si yo solo quiero leer sobre sumas, digamos, de un libro de matemáticas, yo solo busco de sumas. Así es como con la parte de las etiquetas de H1, H2, H3. Un H1 va a contener muchos H2. Un H2 contiene H3. Entonces, al final yo puedo saltarme contenido a contenido solo con las etiquetas. Entonces, es muy inconveniente porque uno solo busca lo que a uno le interesa, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ponemos otro ejemplo, ¿verdad? Con la navegación ya propiamente con los títulos. Entonces, vemos acá, ¿verdad? Que aparece, ok, título nivel 1. Y vemos en el inspector que es un H1, ¿verdad? Continuamos con la navegación y ¿qué me dice? Ok, hago de nuevo el control, option, command, H y me dice título nivel 2, history. De nuevo, revisamos el inspector, vemos que es un H2 y continuamos sin H3, early years y todo esto. Y vamos viendo cómo importa la estructura hasta HTML que metemos. ¿Por qué? Porque, digamos, yo puedo hacer un workaround de tomar un párrafo, una etiqueta de párrafo y ponerle todos los estilos con CSS. El problema es que si lo pongo así, yo el, bueno, tipo el voiceover, el este, ¿cómo se llama? Esta herramienta no va a percibir esos cambios. En cambio, si yo tengo una estructura de HTML, sí lo va a percibir. Entonces, como desde acá ya vamos viendo que hasta el uso de etiquetas influye muchísimo y es súper importante. Luego tenemos lo que son personas con discapacidades auditivas, ¿verdad? Que puede ser una persona que haya perdido completamente la capacidad de oír o que tenga problemas de audición, ¿verdad? Que estos son niveles, uno no puede decir que solo es uno, ¿verdad? Está desde medio hasta profundo. Entonces, hay toda una variedad. Y, bueno, ¿qué dispositivos utilizan ellos de asistencia? Bueno, utilizan dispositivos físicos, ¿verdad? Como lo son los audífonos, los implantes, hasta la parte de poder hablar, ¿verdad? Utilizan ciertos aparatos. De nuestro lado, lo que podemos hacer es meter alternativas de texto. ¿Y a qué me refiero con alternativas de texto? Si tenemos un video, nosotros deberíamos de tener unos subtítulos para el video. Si tenemos un audio, deberíamos de tener una transcripción con el contenido del audio con texto simplificado. No sé si han visto en las noticias que a veces, bueno, no sé cuál medio es, publica la noticia, pero la noticia es solo el audio. Entonces, ok, yo la escucho, pero no hay nada, no hay una transcripción de lo que está sucediendo. Entonces, nos estamos perdiendo de la información. Y yo, que si tengo alguna discapacidad, no debería de perderme de información importante, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo hasta en el día a día se ve esto. Luego tenemos lo que son personas con discapacidades de movimiento, ¿verdad? Que pueden ser puramente físicas, que no tenga una extremidad o que tenga la extremidad, ¿verdad? Pero tenga problemas neurológicos. Entonces, haya dificultad al movimiento, por lo que mover el mouse o mover el trackpad va a ser más complicado. ¿Qué sucede? Ellos se enfocan mucho en la parte del uso del teclado. Que aquí ahorita vamos a ver un poco sobre la tecla TAP. Que, bueno, cabe recalcar que usar la tecla TAP, ¿verdad? Es completamente diferente a un screen reader, ¿verdad? Son herramientas diferentes. Ahí para que te hagan el detalle. Con el screen reader, yo puedo, bueno, primero me va diciendo en voz alta todo el contenido, ¿verdad? Me va mostrando lo que es texto, imágenes, botones. Y el TAP solo me va a mostrar botones para que tengamos ahí la diferencia. Y, bueno, ¿y también qué sucede? Hay diferentes tipos de personas con discapacidad, ¿verdad? Puede ser permanente, ¿verdad? Que se perdió un brazo, temporal, que fue una persona que, bueno, se quebró el brazo o hasta situacional. ¿Qué pasa si yo estoy con el chiquito, verdad? Y es más complicado hasta moverse. Entonces, vemos que es algo mucho más amplio. Y, bueno, aquí ponemos un poco más sobre lo que es la tecla TAP, ¿verdad? Que el TAP, al final de cuentas, debería funcionar casi como un mouse. Entonces, yo debería de poder acceder con el TAP a cualquier lugar cliqueable de la página. Entonces, bueno, pongo este ejemplo aquí a la izquierda, ¿verdad? De que está la barra de Wikipedia. Que si yo voy dándole TAP, 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 me va indicando dónde estoy. O sea, no solo debería poder llegar, también debería de saber dónde estoy. Y aquí a la derecha ponemos un ejemplo que es súper interesante y que muchísimos sitios lo están implementando. Que cuando yo llego al sitio y por primera vez presiono un TAP, ¿verdad? La tecla TAP, me aparece un botón oculto. Que es este de Jump to Content o Go to Main Content. ¿Por qué? Porque si no, yo tendría que tocar mil veces TAP, recorrer todo el menú de arriba, todo el menú de la izquierda, para llegar al contenido principal. Entonces, vemos cómo estas implementaciones ayudan muchísimo a una accesibilidad, a un movimiento mucho mejor con lo que es solo con el teclado. Y bueno, y para tener la parte de personas con discapacidades, tenemos las personas con discapacidades cognitivas, ¿verdad? Que ese es un rango muy grande de discapacidades, pero es personas con capacidades intelectuales, ¿verdad? Que haya problema de entendimiento, problema para recordar cómo completar las tareas. Y también que sean personas que se puedan confundir, ¿verdad? Con unas interfaces que sean inconsistentes. Entonces, bueno, ¿uno qué puede hacer? Uno cuando crea el sitio, uno debería de enfocar la atención en el contenido principal, ¿verdad? Minimizando distracciones. Yo no sé si han visto estos sitios donde uno entra, hay demasiada información, demasiados pop-ups y todo esto. Yo estoy perdiendo la idea principal. Y yo no debería perder la idea principal. También debería tener una consistencia. ¿Y qué tipo de consistencia? En la navegación y en la interfaz, como les menciono antes, ¿verdad? Si yo cliqueo en una página del mismo sitio, yo debería tener la misma navegación, la misma interfaz, todo. La navegación debería ser igual. Pero ¿qué sucede? En muchos sitios uno cambia de página a página y la interfaz puede que sea una interfaz vieja. Entonces ya esto puede confundir. Y no solo esto, bueno, la parte de los formularios deberían ser súper claros y fáciles de completar. De hecho, aquí puse este ejemplo, este formulario que me pareció muy interesante. Que, bueno, vemos cómo me indica que estoy llenando. Primero la información personal, mi nombre y mi segundo nombre. Ah, bueno, y que de hecho estaba poniendo también lo del tap, la tecla tap, ¿verdad? Entonces, presioné tap para saber dónde estoy. Estaba llenando mi correo electrónico. Ok, este es el username. Y también, bueno, me toqué la parte de password y como que me equivoqué. ¿Y qué me está diciendo? Me está indicando cómo volver a arreglar el problema. Me está dando las indicaciones necesarias para yo poder arreglar el problema del password, ¿verdad? Que tiene que cumplir con esto, esto, esto y esto. Pero ven, súper claro, sin tanta distracción, para que la persona pueda completar el formulario de manera sencilla. Teniendo todo esto en cuenta, ya, bueno, podemos ponerlo en papel, ¿verdad? Que existe, porque ahorita fue muy en el aire, ¿verdad? Que esto debería ser así y ya está, ¿verdad? Pero, bueno, existen guías y leyes que tienen ya por escrito todo lo mencionado anteriormente. Entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta primero que existe esta institución, el W13, que es como la institución principal que pone los estándares en lo que es el internet. Llega esta institución y crea una guía, bueno, llamada Web Content Accessibility Guidelines, ¿verdad? Para detallar propiamente todo lo que es accesibilidad. Eso sí, hay que tomar en cuenta que cada país tiene su legislación al respecto de la accesibilidad. Bueno, la institución esta, inclusive, tiene una lista para que uno pueda verificar. No obstante, ¿verdad? Como conceso, muchísimos países utilizan esta guía como un estándar en accesibilidad web. Entonces, es un punto de referencia a nivel mundial. Ahora sí, vamos a ver la guía un poco más en detalle. Bueno, ¿esta guía qué es? Esta guía da una, es reconocida internacionalmente, ¿verdad? Como les estaba mencionando antes. ¿Y por qué es tan utilizada? Bueno, esta documentación está en diferentes lenguajes, como arábico, chino, francés, alemán, español, entre otros. Entonces, termina siendo súper accesible para muchísima gente. Y bueno, y no solo esto. En futuras versiones, esto no solo aplica para websites, también aplica para diferentes dispositivos. Entonces, ya ellos van pensando a futuro. Y lo bueno de esta guía también es que es súper comprensiva y es muy robusta para que cualquier persona pueda entenderlo. Entonces, tanto desarrolladores, diseñadores, administradores, hasta el mismo cliente, puede leer la guía y va a tener completo entendimiento de lo que está sucediendo. Entonces, es una guía súper completa. Tiene cuatro principios, ¿verdad? Que es perceptible, operable, entendible y robusto. Bueno, ¿qué es el que sea percibible? Bueno, el usuario debería percibir la información sin ningún desafío. ¿Y en qué entra esto? Bueno, como les mencionaba antes, ¿verdad? Que las imágenes deben tener un texto alternativo. Los audios deberían de tener la transcripción. Y también aquí se mete la parte de los colores de contraste, los contrastes en colores. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle. Pero es como yo estoy percibiendo lo que estoy, lo que es la información que estoy recibiendo. Luego, operable. La interacción debería ser sencilla, ¿verdad? La navegación. Y aquí vuelve a lo que mencionamos antes. Si yo estoy con el tab, debería poder navegar todo bien. Si estoy con el screen reader, debería poder navegar todo bien. Luego tenemos la parte de que sea entendible, ¿verdad? Que el sitio web debería ser claro y predecible. Entonces, el sitio, tipo los formularios, los formularios deberían de tener las instrucciones claras de cómo llenarlo. Y luego, robusto, que independientemente de la plataforma en la que esté, yo debería de poder acceder. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tengo una estructura lo suficientemente buena para que sea accesible de diferentes lugares. Entonces, vamos viendo que todo lo mencionado anteriormente, se conecta propiamente con la guía y con los principios de todo esto, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué sucede? Esta guía tiene tres niveles. Lo que es el nivel A, AA y AAA. Que el nivel A, bueno, es el nivel básico, ¿verdad? Que es el que usualmente todos los sitios tienen. Luego, el nivel AA, que es el nivel deseado. Que es el que se lleva corte usualmente. Y el nivel AAA es así como lo máximo, máximo, pero vamos a ver que no es tan fácil como parece. Entonces, vamos a ir nivel a nivel. Y bueno, lo que es el nivel A, ¿verdad? Que es sencillo, es fácil de lograr porque no implica tanto cambio de estructura. Y si el sitio web de uno no tiene este checklist, ¿verdad? Porque recordemos que esta guía, la WCAG, es un checklist. Bueno, probablemente haya issues como serios que hay que atender, ¿verdad? Un par de ejemplos de esta guía es que, bueno, el contenido que es no texto, ¿verdad? Imágenes o videos deberían de tener su texto. ¿Cómo lo es? Como les mencionaba, un audio, su transcripción. Un video, subtítulos, ¿verdad? Que el usuario debería poder acceder solo con teclado, como les mencionaba anteriormente. Yo con el tab, poder moverme. Yo con el screen reader, poder moverme, ¿verdad? Que el formulario incluya etiquetas e instrucciones. Bueno, como el formulario que les mostré antes, ¿verdad? Súper conciso, al punto. Y, bueno, que la información y las instrucciones no deberían de ser influenciadas, ¿verdad? Por formas, colores o tamaño. ¿Y a qué se refieren con esto? No sé si han visto que a veces un botón para aceptar es verde y el botón para cancelar es rojo. No solo puede ser por color, porque ¿qué pasa? Yo soy daltónico, ¿verdad? Entonces, si el botón solo tiene el color, yo me estoy confundiendo. No me está haciendo claro. Entonces, vamos viendo cómo se toman en cuenta diferentes poblaciones, ¿verdad? Desde esta guía. Pero, como ven, no es algo tan... No tiene tantísimo cambio de estructura o tantas modificaciones. Luego tenemos lo que es el nivel AA, que ese es el nivel deseado. Pero, cuando se habla en corte de que... Bueno, cuando se habla de que un sitio web es accesible, se habla de este nivel. Y, usualmente, cuando es llevado a corte, ese es el nivel que se lleva. Ese es el nivel que siempre se lleva para corte. Y, bueno, este nivel es reconocido en diferentes países, como lo es Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Australia, India y otros. Entonces, vemos que a nivel mundial es súper reconocido y súper aceptado. ¿Y qué entra como ejemplos de este checklist de este nivel? Que el contenido debería estar organizado bajo una estructura de headings, ¿verdad? Como lo es el H1, que tiene H2, que el H2 tiene H3, como la estructura que vimos anteriormente. Y aquí también ya vamos viendo que se va metiendo un poco más de estructura, de cómo el HTML debería de ser. También, ¿verdad? Que el texto y el fondo tienen que tener un buen contraste de color. Que hay dos contrastes. El contraste para el texto normal, que debería ser de 4.5 a 1. Y el contraste para texto grande, que sería de 3 a 1. Entonces, hasta eso, cambiar un color a veces no es tan sencillo. Entonces, ya vamos viendo que hay todo algo por detrás. Igual, que los elementos de navegación deberían ser consistentes en todo el sitio. Pero ven cómo ya estamos metiendo mucha más estructura de este lado, ¿verdad? Y bueno, aquí les pongo un ejemplo sobre los contrastes. Bueno, esa es una herramienta que se llama Contrast Checker, ¿verdad? Donde yo pongo los colores, el fondo y la letra. Y me va a decir si yo paso o no paso la regla AA o AAA. En el ejemplo a la izquierda, vemos que con el color este amarillo, con este blanco, no se lee nada. Y efectivamente no pasa las pruebas, ni la AA ni la AAA. Y vemos que el contraste es de 1.18 a 1. O sea, ni siquiera llega al límite, a lo mínimo. Y luego vemos el contraste de la derecha, ¿verdad? Que va de 11.62 a 1. Y aquí es súper clarito. De hecho, hasta se puede leer la letra súper clara. Entonces, vamos viendo cómo esto es súper importante. Igual, como les decía, a veces cambiar un color toma muchísimas decisiones ejecutivas y todo. Entonces, a veces no es tan sencillo. Y luego, por último, tenemos el nivel AAA. Que bueno, este nivel AAA, ¿verdad? Es el nivel más alto, el más estricto. Que sería lo deseable para todos los sitios, ¿verdad? El problema es que a veces no siempre es accesible para todos los sitios, ¿verdad? Porque no todo el contenido satisface los requerimientos. Bueno, entre los ejemplos es que, por ejemplo, los videos deberían de tener una traducción de lenguaje de señas. Entonces, ya conseguir, ¿verdad? La persona de lenguaje de señas, grabar la persona de lenguaje de señas. Dependiendo de qué tanto contenido sea, vemos que es muchísimo. Y también, el contraste entre los colores, ¿verdad? El fondo y la letra es mucho mayor. Ahora es 7.1 para texto normal y 4.5 para texto más grande. Pero, ¿qué sucede? Como les comentaba antes, yo he visto casos donde el color, el logo de la marca no es accesible. Entonces, cambiar un color de marca, ¿verdad? Incluye muchísimas cosas por detrás. Entonces, vamos viendo cómo todo cuenta, pero que ya este nivel es un poco más complicado. Que bueno, en este ejemplo, de nuevo, pongo los ejemplos del contraste. Que, de nuevo, en la izquierda no pasa y en la derecha sí. Entonces, vamos viendo como la importancia y todo de esto, que es un poco más complicado, pero también es importante. Tomando todo esto en cuenta, ya sabemos que son las guías, los tipos de discapacidades, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de lo que es, pero, en Estados Unidos. En lo que es en Estados Unidos, existe esta ley, el American with Disabilities Act, que se llama ADA. Que es, bueno, la ley que prohíbe la discriminación basada en discapacidades. Entonces, el problema es que esa es una ley un poco vieja, que fue aprobada en 1990, ¿verdad? Entonces, es un poco vieja. Ya recibió actualizaciones, pero ¿qué sucede? Esta ley está enfocada en espacios físicos. Entonces, esta ley, per se, no menciona la guía, pero en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha empezado a utilizar la guía WCAG como el estándar y el punto de referencia en corte y ha ordenado a diferentes servicios digitales que tiene que actualizar sí o sí su página. Entonces, vemos que esta guía, hasta en Estados Unidos, se está utilizando muchísimo. De hecho, encontré estos datos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la tendencia de las demandas en Estados Unidos? Y vemos que en 2017, eran 814 demandas. En 2018, 2,258. Hacemos un salto a 2022 y vemos que las demandas suben a 2,387. ¿Qué quiere decir? Que las demandas no están bajando. Las demandas se están manteniendo o estables o subiendo. Y como datos, bueno, en Nueva York se recibieron alrededor de 1,600 demandas. Un 67% de todas las demandas fueron llenadas por firmas de Nueva York y California. ¿Qué significa? Ya tienen una fórmula. Ya saben dónde sí, dónde no. ¿Y qué sucede? A veces se demanda a una compañía de diferentes personas, ¿verdad? Diferentes personas hacen una misma demanda. Que no solo incluye compañías grandes, también incluye compañías pequeñas. Entonces, muchísima gente está expuesta a una demanda legal por accesibilidad. Y bueno, para ir concluyendo, quería mostrarles lo que es un poco de herramientas de accesibilidad que uno puede utilizar para lo que son auditorías. Primero, bueno, tenemos lo que es Lighthouse, que Lighthouse es una herramienta súper interesante porque, bueno, viene en el inspector de Google, así por default. Y podemos adquirir información variada al respecto. Podemos ver, si queremos ver el dispositivo en mobile o desktop, diferentes categorías. Pero tenemos la posibilidad de ver un detalle de accesibilidad. Entonces, yo aquí me meto en el tab de Lighthouse, me meto en el botón este, analizar la página. ¿Y qué me va a decir? Bueno, este sitio web me tiene información variada, pero me tiene información de accesibilidad. Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, de accesibilidad recibió una nota 89. Este sitio que estamos revisando, por cierto, es el de Wikipedia. Wikipedia, el de Google, fue mi ejemplo en general de todo el webinar. Entonces, por si quieren verlo en detalle. Entonces, yo entré y empiezo a revisar la sección de accesibilidad con esta herramienta de auditoría. ¿Y qué me dice? Hay imágenes que no tienen el atributo alt, que ya vemos para qué funciona. Detalles de los links, detalles de los contrastes. Y también, si seguimos bajando, vemos que hay elementos que tienen que ser revisados manualmente. ¿Qué sucede? Aunque existen herramientas de auditoría de software, es súper necesario que haya un QA, ¿verdad? Que también pueda revisar y que esté instruido en todas estas guías, ¿verdad? Porque hay ciertos elementos que tienen que ser manual sí o sí. Entonces, para que también lo te hagan en cuenta. Con esto, yo puedo darme como una idea en general. Pero también es importante tener un QA, ¿verdad? O una que sea instruida en toda esta parte de accesibilidad. Luego, también tenemos lo que son las extensiones de Chrome. Para Chrome hay muchísimas extensiones, ¿verdad? De hecho, hasta ellos tienen su propia sección de accesibilidad. Para que si quieren chepear, ver qué hay. Es súper interesante porque uno encuentra muchísimas cosas. Entonces, yo creo que yo había visto para ver el tamaño de las letras, los colores. Entonces, uno puede buscar ahí y encuentra muchísimo. Y también, para terminar, existe esta herramienta que se llama Wave, esta página. Donde ustedes van, digamos, si ustedes quieren saber cómo está su sitio, este sitio les va a tirar muchísima información. Porque va a evaluar la página de ustedes y les tira como qué errores encontró y elementos así. Entonces, ¿qué sucede? Yo copio y pego mi sitio web que quiero revisar y me va a tirar información variada. De hecho, volví a probar con esta página de Wikipedia, ¿verdad? Y vemos que me tira que hay 16 errores e información variada, que hay alertas, que está esto. Entonces, a uno le da mucho más contexto del sitio web de uno, ¿verdad? Entonces, vemos la importancia. Y viendo el detalle, a uno puede ver detalles, ¿verdad? Me puse a revisar qué errores tenían la página. Y entre los errores que tenían era la imagen que yo les comenté al puro inicio. Que faltaba el texto alternativo para esta imagen. Entonces, vemos que son herramientas que pueden ser muy útiles si uno quiere revisar, quiere encontrar un poco más de información. Porque información hay muchísima, ¿verdad? Entonces, es súper importante. Y bueno, y termino con esta frase que me la dijo una colega. Que no simplemente es cumplir, es hacerlo bien, ¿verdad? Porque, bueno, vemos esta rampa. Que, ok, pusieron su rampa, ¿verdad? Cero accesible, pero tiene su rampa. Tanto en el espacio físico como en la parte digital se traduce igual. Yo puedo tratar de saltarme diferentes cosas como poniendo textos alternativos que no describen nada o vacíos o diferentes cosas. Pero al final de cuentas no lo estoy haciendo bien. Al final de cuentas una persona va a utilizar eso y espera que esté bien. Entonces, también hasta en la parte humana uno tiene que pensar, bueno, hacerlo lo mejor posible porque lo que yo estoy haciendo en este momento le va a servir a alguien. Y es importante, ¿verdad? Y, bueno, eso sería de mi lado. Muchísimas gracias. Y ahí están mis datos. No creo que consulta. No, no creo que consulta.